Así quedó registrado en un audio el dramático momento en el que delincuentes le hurtan el vehículo al conductor de una reconocida aplicación. Los sujetos se habían hecho pasar por pasajeros. En el audio se escucha cómo amenazan a la víctima que suplica que no le hagan daño. Después de un tortuoso recorrido por el sur de la ciudad, los delincuentes lanzaron del vehículo en movimiento al conductor y tras una persecución estrellaron el carro y fueron capturados por la policía. Después de eso, pues a él lo botan más adelante el carro en movimiento y el carro lo empiezan a seguir hasta que lo logra localizar el grupo de conductores de las mismas aplicaciones y la policía. Las modalidades que más están utilizando los delincuentes para el hurto de vehículos en Bogotá son el denominado alado, la utilización de armas de fuego y esta última donde se hacen pasar por pasajeros. Y en medio del trayecto terminan hurtando al conductor. Esta modalidad que ya se vea visto en taxis en los últimos 10 años, paulatinamente y durante los últimos meses se ha visto en las nuevas aplicaciones. 6.326 vehículos han sido hurtados en lo corrido del presente año en Bogotá, según el último informe de las autoridades. 7.326 vehículos han sido hurtados en los últimos 10 años.